El expresidente Trump avanza en su mayor apuesta para frenar el caso de interferencia electoral en su contra, el argumento de su inmunidad legal, punto central del documento que su defensa introdujo en las últimas horas ante la Corte de Apelaciones en Washington. Ningún presidente o expresidente puede ser perseguido por sus actos oficiales a menos que sea enjuiciado políticamente y condenado por el Senado, escribieron sus abogados. Yo creo que la defensa tiene buenas intenciones y hace buenos argumentos. El problema es que ya en la Corte Inicial, la juez Chupkin encuentra que esto no fue un acto presidencial, pero que esencialmente fue un crimen. Sobre este tema opinó apenas ayer el presidente Biden al ser cuestionado si algún mandatario es absolutamente inmune ante la justicia. No se me viene ninguno a la mente, respondió Tajante. Pero el expresidente Trump insistió este domingo en su red social. No estaba en campaña, la elección había terminado, estaba haciendo mi deber como presidente. Por supuesto que tengo derecho a la inmunidad, publicó. Y exigió que se detenga la cacería de brujas en su contra. Cuando en paralelo, la subsecretaria Lisa Mónaco defendió hoy al Departamento de Justicia y su independencia ante señalamientos de politización. Por ahora, en lo que se resuelve la apelación, el caso contra Trump en Washington permanecerá en pausa. Si la audiencia se lleva a cabo, entiendo yo que es el 9 de enero, y se puede llevar a cabo tan rápido, entonces esperamos una decisión en 30 o 60 días. Lo que abriría un nuevo capítulo en la batalla legal, pues los argumentos podrían llegar hasta la Corte Suprema. Lo cierto es que la fecha para el inicio del juicio fijada para inicios de marzo parece tambalearse, un retraso que por ahora beneficia a la defensa del expresidente. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.